Bueno, pues no vuelve la carta, pero vuelve cada lunes José María Luna, socio de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, a este consultorio de fondos de inversión que comienza en Capital Radio. ¿Cómo estás, José María? Buenos días. Muy buenos días. Pues encantado de estar aquí un lunes más con vosotros, con todos los oyentes. Y bueno, pues a punto de cerrar ya el mes de febrero con un día más, en el exterior de regalo, y esperando ya el mes de marzo para ver cómo va la senda, la dirección, los distintos mercados de Capital. Escuchaba atentamente las intervenciones desde esta mañana de distintos compañeros, distintos analistas. Nos debatimos entre el miedo a estar fuera, la precipitación. Se puede intentar correr todo lo deprisa en la vida, ¿no? Eso haya cada uno. Lo que no hay que hacer es hacerlo con precipitación. Eso decías en una red social esta mañana, te leía. Efectivamente. Y de eso me di cuenta, sobre todo, esta semana pasada, que tuve que compartir o estar en un hospital, y cuando me miraba desde una ventana, muy diferente a la de este estudio, veía a todo el mundo correr, y parecía que huían de sí mismos y no saber a dónde uno llega, ¿no? Y eso es muy malo en la vida, ¿no? Y eso pasa también en los mercados financieros. Cuando huimos de algo, ya sea de la liquidez para ir a la bolsa, cuando no tenemos paciencia, cuando queremos ir detrás de los mercados y no sabemos a dónde vamos a llegar. Y a lo mejor a dónde vamos a llegar no es lo más adecuado para nosotros, ¿no? Con lo cual, ya cada uno lo va de deprisa que quiera ir en la vida, pero, por favor, sin precipitación. Para muchas personas es verdad que hemos identificado qué movilidad es la vida. Si te mueves, estás vivo. Si no te mueves, no, lo estás. Y por eso no lo vemos. Bueno, pero en el sosiego también se puede encontrar también muchas veces en la vida. Y a uno mismo, que es un viaje maravilloso de introspectivo. Desde luego que sí. Bueno, fondos de inversión son nuestro eje en este consultorio que comienza ahora mismo con José María Luna. Invito a nuestros oyentes a preguntar. Recuerdo que el teléfono, mientras estamos en directo, en el programa de radio es 912-833-3333. El correo electrónico, oyentes, arroba capitalradio.es. Y luego el WhatsApp, y ahí podéis dejar vuestra pregunta grabada con voz, 687-050-600. Tenemos, como siempre, un montón de preguntas. Vamos a atender todas las que podamos. Estamos esperando, como siempre, también con mucha curiosidad a ese final, que es un reto a sí mismo, ¿eh? De José María Luna para encontrar un fondo capital original, sorprendente, cada semana. Y hoy seguro que también traes. Te han traído dos ideas. Dos, además. No solo una. El doble de la apuesta. Muy bien. Pues la primera pregunta. La primera que entró en nuestro correo electrónico es de Roberto. Roberto dice, buenos días, José María. ¿Qué opinión tiene el fondo CPR Credits Invest Grade? ¿Considera adecuada su duración en este contexto? Luego dice que se está planteando traspasar... Bueno, pero esto es otra pregunta. Te la fórmulo después. Vale, de acuerdo. Pues lo que le puedo decir a Roberto, sí. Sí que me parece un producto adecuado. Es cierto que los fondos de deuda corporativa, incluyendo este en concreto, el arranque de este ejercicio está siendo más moderado. Pero también lo vivimos el pasado año. Si se acuerdan, muchos de estos productos de renta fija corporativa tuvieron un comportamiento anodino, muy lineal. A veces, bueno, pues quizás desesperaba, ¿no? Es decir, bueno, decíais que era un año fantástico para la deuda corporativa y resulta que no termina de llegar. Y prácticamente mes y medio, dos meses, corrieron de una forma espectacular que parecían más que deuda corporativa, parecían mistos agresivos, ¿no? Yo creo que, en este caso, este fondo de esta casa de CPR Asset Management tiene muy buena selección de bonos en cartera. Una duración entre medio plazo. Es verdad que nosotros estamos apostando por duraciones un poquito más cortas puesto que la GIL, la TIR, media anualizada de cada uno de los fondos que seleccionamos está muy bien, sin asumir más riesgo a duración y sin necesidad de asumir riesgo a crédito, sin tener demasiado high GIL en cartera, a pesar de que el high GIL, en algunos casos, no ha funcionado nada mal. Me parece un buen producto direccional a la hora de invertir en deuda corporativa y, con paciencia a este ejercicio, volveremos a tener, desde mi punto de vista, un año positivo para la deuda corporativa bien seleccionada y, a través de este fondo, lo es. Pregunta, además, Roberto. Dice que se está planteando traspasar el Invesco Eurocorporate Bond debido a su sensibilidad a tipos, al producto de CPR para que acompañe en parte de deuda, al Grupama Ultrasort Term Bond y al DWS Floating Rate Notes, al Evil Short Corporate Bond y al DNCA Invest Alpha Bonds. Tiene una buena colección, ¿eh? Una gran colección. Vamos a ver, el Invesco Eurocorporate Bond tiene dos problemas, o sea, no dos problemas, dos variables o factores que le pueden hacer que se quede por detrás en algunos momentos determinados respecto a otros productos de similares características. Uno es el componente financiero, que en algunos otros casos lo tiene en menor medida. Esto puede jugar a favor, muy a favor del fondo, pero hay veces que cuando hay inestabilidad en el sector financiero, pues puede que el fondo lo sufra. Ya pasó el pasado ejercicio, si lo recuerdan, justo en el primer trimestre del 2023. Y el segundo factor, efectivamente, es la sensibilidad a ti por interés a través de la duración. Es un gran fondo a la hora de invertir en deuda corporativa, pero probablemente en este contexto iría, como decía hace un momento, a productos de duraciones algo más cortas. Uno puede ser el producto que señalaba él. Es año de monetarios. Lo venimos diciendo, es año de monetarios. Otros ejercicios no lo han sido, pero es que el Floating Rate Notes, yo cada día que lo veo, cada semana cuando empiezo a funcionar, y eso que empiezo, no tan pronto como vosotros, Vicente, aunque me acompañáis, pero lo miro y estamos ya por encima del 0,80%. Es decir, se está aprovechando del repunte de tipos de interés de los plazos súper cortos. Algo parecido, en menor medida, pero algo parecido lo hace el fondo Ultrasort de la gestora Grupama. Me gusta la idea, puesto que el monetario o los monetarios, sin asumir riesgo a tipos de interés, sobre todo de medio o largo plazo, sí están aportando valor en el actual contexto. Y es una excelente alternativa a todas aquellas personas que tienen dinero en liquidez, que no tienen por qué solo acudir a la letra del tesoro o intentar rascar unos cuantos puntos negociando con su entidad financiera. Es que los monetarios ya nos dan una buena rentabilidad y luego no olvidemos la propia fiscalidad. El DNCA me encanta, como producto de renta fija flexible, una gestión de duración y de bonos muy interesante. Y el caso del Ebley, que me gusta, quizás este año, el comportamiento que probablemente vaya a tener no vaya a ser tan espectacular como el pasado año. Yo le doy, en el mejor de los casos, a que termine el ejercicio muy parecido a los mejores monetarios. Creo que hay otros fondos de duda corporativa con una duración un poquito más alta que el caso del Ebley, que serían más adecuados en el actual contexto. Insisto, el Ebley me gusta, pero le daría presencia a otro tipo de fondos de duda privada con algo más de duración. Puestos a elegir entre el Ebley o monetarios, me quedan en el actual en contexto mejores monetarios. Muy bien, pues respondida la pregunta de Roberto. Mercedes nos escribe, dice que nos escucha a diario. Señor Luna, ¿qué opinión tiene del AXA Tresor Curterm C y del Invesco Funds SICAP? Dice que tiene los dos. Y luego le gustaría que le informara de otro a corto plazo. ¿El Invesco Funds SICAP? Sí. Que puede ser como 100 fondos. Claro, porque es una SICAP. No lo dice mucho más, Mercedes. Bueno, Mercedes, no se preocupe que si nos está escuchando, seguramente que sí, pues lo puede escribir, lo puede llamar, nos dice exactamente cuál es el producto del cual nos preguntó, o si no, nos puede llamar a alumnas y asesores patrimoniales y encantados de poder responder. En el caso del AXA, pues lo acabo de decir, es un año que es un año de monetarios. Estamos viendo como las expectativas de bajada de tipos de interés que se tenían al final del pasado año se han ido moderando y eso ha producido un repricing de las curvas de tipo, es decir, un repunte de los tipos de interés en todos o casi todos los tramos, pero ha sido muy acentuado en algunos momentos en los tramos más del corto plazo, precisamente por el retraso. Ahí no llevan prisa, hoy por hoy no llevan prisa, los bancos centrales están actuando sin precipitación y confirmando precisamente datos, fundamentalmente de inflación, pero datos también de salarios. Y la pasada semana Cristi Lagarde lo apuntaba, decía que vamos bien, va en buena línea, es optimista en cuanto al sentido de bajarte y por interés, pero no van a llevar prisas. Y eso juega muy a favor, insisto, de los productos monetarios y en concreto también del fondo que usted nos cita, del producto de la gestora AXA, con lo cual, bien, no asumimos riesgo a tipos, aprovechamos las tires de las rentabilidades que se está moviendo la deuda del más corto plazo, de ahí lo interesante que puede ser una letra del tesoro, por ejemplo, que hace mucho tiempo no la veíamos donde estaban, pero a través de un fondo tenemos una mayor diversificación y no solo vamos a tener letra del tesoro, vamos a tener también otro tipo de activos, tanto de deuda pública como deuda corporativa que están pagando bastante bien, como pueden ser muchos pagares. Con lo cual, bien, en cuanto al fondo de Invesco necesitaría saber cuál es el fondo en concreto. Imagino, José María Luna, que habrás visto la carta que más ha ocurrido durante este fin de semana que ha sido la que ha enviado a sus inversores, Warren Buffett. Creía que era la de Elvis Presley que se la devolvían, pero bueno. Uf, cómo ha sido la de Warren Buffett, la carta anual a los inversores en las que, bueno, todo el mundo ha entendido lo que ya se sabía, que había hecho apuestas fuertes por Japón, que los máximos históricos de Tokio le estaban dando una rentabilidad. Tiene cinco compañías japonesas en cartera y Totsu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui y Sumitomo tiene el 9% de cada una y en dólares más 61%, ¿eh? Qué tío. ¿Cómo las ves venir? Quizás una de las ideas va un poco por ahí, ¿eh? Bueno, esperemos allá. Va un poco por ahí, así que lo de la carta también probablemente llegó también antes a una gestora que está precisamente actuando en el Pacífico, ¿no? Versailles Hataway, es el fondo famoso de Warren Buffett, que es el que más se ha comentado seguramente este fin de semana. Bueno, sigamos con las preguntas para José María Luna. Esta es de Adrián Martínez, de Barcelona. De buenos días, quisiera preguntarle al señor Luna sobre tres fondos en los que estoy sopesando entrar. Dos de ellos son de renta variable que invierten en small caps. Concretamente, se trata de los productos CT, Global Smaller Companies y el T-Row Price en dólares, small companies, equity, Q, euro, uno. Pues no lo entiendo yo. Lo del euro, si luego... Ah, no. Vale, vale. Row Price en Estados Unidos, small companies americanas en euros. Y el otro es un fondo de renta fija que invierte en deuda bancaria, el Albegris, Albegris, Financial Credit, a ver si lo digo bien, Albegris, Financial Credit y pregunta su opinión sobre ellos a medio y largo plazo para entrar en este momento. Será el Albegris, probablemente. Sí. Probablemente, vamos. Pues pone Albegris es el Albegris, seguro. Seguramente será el Albegris. Sí. Sí, porque es... Ha bailado, sí. Es un fondo muy característico tanto la parte de su producto de embolsa mixto y sobre todo la parte de deuda, puesto que el gestor principal venía de Morgan Stanley y era un especialista y es un especialista muy significado dentro del sector financiero. Porque no hay fondos que se llamen Albegris, o sea, que es Albegris, seguro. Yo creo que seguramente será el fondo de Albegris, muy probablemente, ¿no? Pero bueno, si existe Albegris, yo ahí ya, ahí me pierdo. Mira que conozco gestoras. No, no. No la conocería. No la conozco. No existe. Small caps. Adrián, vamos a ver cómo explicárselo. Las small caps ahora mismo son el gran patito feo de los mercados de capitales. Probablemente lleguen a ser un cisne maravilloso, maravilloso, pero todavía sigue siendo un patito feo. Uno puede optar por decir, me quedo con este patito feo, lo acojo en la manada dentro de lo que sería mi cartera y espero a que, bueno, pues se convierta en un cisne fantástico y precioso, ¿no? Pero para ello es necesario no solo que cambie las plumas. Lo que necesita es fundamentalmente que haya una mayor visibilidad de bajada de tipos de interés, que es lo que mejor le vendría, sin duda alguna, a las empresas de pequeña y mediana capitalización. Sobre todo, pequeña capitalización tanto europeas como norteamericanas. Hay otros segmentos u otras zonas del mundo donde están funcionando mejor. Un ejemplo lo podemos encontrar precisamente en el caso de Japón. Pero hoy por hoy yo sería más paciente a la hora de entrar en este tipo de compañías a pesar de que por valoración sean muy interesantes. Por lo tanto, mientras no haya mayor visibilidad de el cuándo y la intensidad en la bajada de tipos de interés, tanto por parte de la FED como por parte tanto del Banco de Inglaterra como por supuesto de nuestro Banco Central Europeo, yo esperaría. Y luego, no olvidemos otros dos factores muy importantes para las small caps. Lo digo para todos los que nos están escuchando, no solo habría. Uno es el componente de la liquidez. La liquidez que abunda y abunda mucho ahora mismo. Y hacías una pregunta a José Luis Cava precisamente de si eso permitiría reducir el balance por parte de la Reserva Federal, los datos que se están moviendo por la bonanza precisamente de los mercados de bolsa. Hay que pensar que sí, que la liquidez está fluyendo hacia determinados segmentos de mercado, pero no va por los mismos, no se está dando en los mismos barrios. Va hacia MIT y Blue Chips, grandes empresas por capitalización bursátil, pero hay problemas de liquidez y se están detectando por ejemplo en el caso del Reino Unido, con lo cual ojito a este factor porque en muchas ocasiones esto resta interés sobre todo para los inversores institucionales en un momento determinado y luego el contexto económico. Es verdad que hay probablemente se habría dado un aterrizaje suave pero es aterrizaje de la economía mundial y eso también sobre todo las empresas más domésticas, las small caps, sobre todo en el caso del Reino Unido, en cierta manera también les puede afectar. Moraleja de esta historia, yo sería paciente a la hora de entrar y en cuanto a la deuda financiera Algebris, sí, como hay otros productos muy especializados en deuda financiera, hay fondos de la gestora GAM, hay fondos de la gestora Robeco que precisamente invierten en este segmento, sí, teniendo en cuenta que no solo es deuda senior sino que vamos a tener también cocos en seguramente en la cartera, es decir, bueno, otro tipo de deuda que en algún momento determinado puede tener ciertas oscilaciones, cierta volatilidad. Si la asumimos no cabe en duda y de la mano de Algebris sería un buen candidato. Hablando de deudas, uno de nuestros oyentes Joaquín, recuerda que el pasado lunes hizo una consulta sobre el fondo Sigma Investment House FCP Brightgate Global Income y que le respondiste, dice aquí en el correo, que no lo conocías y que quedaste en consultarlo. Pues no lo he podido consultar. Joaquín, lo siento mucho pero no se preocupe que no me olvido de ello y que lo haré. Problemas familiares me han tenido más tiempo en hospital de lo que yo quisiera. Pues disculpado, Joaquín, lo puedes esperar y seguro que en el próximo... Pero si corre mucha prisa, lo mismo que le decía anteriormente a Mercedes, mi teléfono está, vamos, accesible a todo el mundo. Prometo contestar. Pues súper amable, José María Luna. Vamos a escuchar también consultas en el WhatsApp de Capital Radio. Buenos días, adelante. Hola, buenos días. Soy José de Madrid. Quería preguntarle a señor Luna qué le parece el fondo de renta fija S&H Brightgate Global Income para acompañar al Floating Rate y al Renta 4 Renta Fija. Vaya. Muchas gracias. Gracias por la pregunta, José. Vaya casualidad. Pues muchas gracias. Me parece una buena opción, sin duda alguna. Es verdad, insisto, hay muchísimos fondos de inversión que invierten en deuda, muchísimos, yo diría que tantos como en renta variable. Algunos se les parece mucho y otros tienen sus singularidades y el producto que nos señala lo es, lo es singular, sobre todo la parte de gestión activa que lleva a cabo. No es un producto direccional, no es un producto que se compre una cartera de bonos y no digo que se siente encima de la misma porque sí que es verdad que hay algunos productos que hacen algo de gestión activa pero este lo hace y a mí eso me gusta a la hora de acompañar con productos más de corto plazo como puede ser el Renta 4. En Renta 4 en la parte de deuda fundamentalmente hay dos. Puede ser el Renta 4 monetario, el antiguo monetario que es el seis meses o uno que tiene una duración mayor, pero es un gran compañero nosotros como nos gusta dar nombres de fondos y aunque no le haya podido contestar a Joaquín pero prometo que esta semana seguro que va a ser más tranquila o al menos eso lo espero a nivel personal nosotros estamos utilizando otro tipo de fondos de gestión activa a mí me gusta mucho lo digo un poco para que el oyente lo compare el comportamiento y luego entienda cómo funciona uno y otro a mí me gusta mucho el fondo la gestora AXA el AXA Eurocredit Total Return me parece una gestión muy interesante y una curiosidad después de tantos años en la gestión de activos normalmente uno encuentra grandes gestores de deuda y grandes analistas sobre todo las compañías aseguradoras claro hay que pensar que todas las primas que aportamos cuando hacemos un seguro una compañía aseguradora lo que hace fundamentalmente es invertir en deuda y trata de bueno pues no descapitalizar no tener problemas en la compañía y en paralelo poder responder cuando hay un siniestro de ahí que la gestión normalmente la calidad suele darse media alta en compañías de seguros por eso de ahí que el fondo de AXA tenga ese carácter peculiar o singular no es el único y hay otras gestoras que sin ser compañías seguros también lo hacen muy bien pero yo en ese sentido lo he aprendido y eso cuando tengo que mirar suele ser el primer sitio donde suelo fijarme escribe Juan de Madrid y dice buenos días ¿podría analizar José María los fondos GQ G Partners Emerging Markets y el Global para incluir en una cartera diversificada? Pues el primero lo trajimos aquí precisamente como idea capital y la verdad es que sigue haciéndolo fantásticamente bien lleva más de un quiero recordar hoy esta mañana me parece que lleva algo más de un 13% de rentabilidad en el acumulado del año o sea que se puede hacer usted una idea de la gestión activa que lleva a cabo este fondo es decir no es un producto que esté ligado al comportamiento del índice MSCI World de hacerlo así evidentemente el peso de China sería mucho más más importante es un fondo que tiene en cartera India que sigue haciéndolo muy bien mucha gente le pasa como el tema de los 7 magníficos o 6 magníficos ya oigo hablar hasta la palabra 5 magníficos bueno aquí esto de darles nombres de dar nombre a todas las cosas vamos en eso nos pintamos en ello a pesar de ese buen comportamiento la India y que no es un mercado que esté barato lo sigue haciendo muy bien y es una de las del carácter importante que le hace al fondo hacerlo mejor que la media de los fondos globales que invierten en mercados emergentes y luego la selección de compañías que hace más allá del sudeste asiático por supuesto tiene infraponderado China hoy por hoy es verdad que van a incrementar la posición después de las últimas medidas que se han adoptado en China pero lo va a hacer poco a poco pero por ejemplo la selección que hacen compañías de Latam de Latinoamérica la verdad es que es muy buena y eso le está permitiendo al producto aportar un valor que no tienen otros y luego el producto global también me parece una muy buena muy buena selección de compañías a la hora de invertir precisamente en renta variable a nivel mundial con un sesgo blend ligeramente growth es verdad que nosotros esa parte la cubrimos o a través de indexados o a través de productos con el factor en estos momentos quality growth pero el fondo de esta gestora a mí sinceramente sí me gusta tenemos muchísimas cartas hoy correos electrónicos Isabel dice buenos días solicito a don José María Luna me diga un par de fondos y un buen momento para entrar en ellos de los que repartan trimestralmente dividendos ese es su interés tendría que ver qué fondos reparten trimestralmente dividendos normalmente los hay que reparten dividendos anualmente otros semestrales pero lo más normal es que sean anuales trimestrales tendría que ver en la frecuencia ahora mismo y sinceramente ahora mismo no sabría qué decirle o qué fondo en concreto ¿de acuerdo? el tipo de fondo va a depender mucho del perfil de riesgo de usted Isabel no es lo mismo aquella persona que quiera un producto que reparta dividendo o rentas pero que su perfil de riesgo sea conservador moderado donde habría que buscar aquellos productos más ligados a deuda o mixtos que aquel inversor si en ese caso fuera usted que pueda tener un nivel de riesgo superior y que pueda tener fondos o un porcentaje de fondos de bolsa más alto pero yo me fijaría fundamentalmente en varias gestoras a mí me gusta mucho la gestión por producto por producto ¿de acuerdo? porque ese mismo esta misma gestora tiene fondos de acumulación y clase de reparto ¿no? pero por ejemplo productos de la gestora JP Morgan tiene tanto las carcasas en mixtos como en fondos puros de renta variable producto de reparto gestoras como puede ser el SREDER sobre todo hay un producto maximizer dividend que tiene esa opción de reparto de dividendo el propio Fidelity Global Technology a mí la tecnología me sigue pareciendo un sector muy interesante le hay clase de distribución lo que pasa es que este fondo si mal no recuerdo es anual la parte trimestral repito lo tendría que mirar y probablemente lo miraría a lo mejor en la gestora tanto JP Morgan y Deutsche Bank que puede tener algún algún fondo que pueda repartir si no trimestral al menos semestralmente bueno ya no hay que esperar más porque llega el minuto de oro los fondos capitales te escuchamos José María a ver que par de ideas tienes hoy a ver que a ver sobre todo la primera gestora es muy poco conocida de acuerdo Japón Japón nos sigue pareciendo una idea muy buena de verdad muy interesante y he traído la gestora Tokyo Marine es una gestora que opera fundamentalmente en el Pacífico se llama Tokyo Marine Japanese Equity Fund importante importante cuando lo migren si su asesor financiero o ustedes mismos decide porque esto no es una recomendación si ustedes deciden entrar cójanlo clase euro pero divisa cubierta el Banco Central de Japón el yen debilitándose y también el beneficio de las compañías son tres catalizadores que lo hacen muy interesante ahora mismo al mercado de Japón el Banco Central de Japón es que es el gran comprador de la bolsa japonesa o sea es así este fondo es de altas convicciones blue chip y mid caps y está ligado al comportamiento del índice Topics que es mucho un índice más amplio que en el caso del Nikkei el Nikkei 225 con lo cual Tokyo Marine Japón probablemente no haya salido nunca aquí en el consultorio y Japón me gusta y es una idea de una gestora que de verdad merece la pena echarle un vistazo y luego CPR volvemos otra vez al inicio del consultorio pero en este caso no va a ser el fondo que nos citaba de acuerdo es el CPR Global Lifestyle es un producto que sobre todo invierte en empresas de consumo y no solo de consumo pero sobre todo lo que está invirtiendo es cambios de comportamiento de consumo tanto por cambios demográficos tanto por envejecimiento de la población como de cara a los millennials también cambios sociales el sentimiento que tenemos a la hora de consumir el impacto que puede tener a nivel de la sostenibilidad y por supuesto la digitalización de la economía de ahí que envidia pues tenga una posición muy relevante en el conjunto de la cartera con lo cual CPR Asset Management de nuevo sale en un producto de una temática en este caso de consumo sobre todo ligado al bienestar y al estilo de vida que llevamos no solo no solo en el primer mundo sino también en el mercado emergente con lo cual Japón por un lado miramos al pacífico y luego también al cuidado que debemos tener mucho cuidado a nuestro bienestar nuestro estilo de vida y que eso también se puede monetizar a través de un producto como puede ser el que acabo de citar dos ideas muy originales que plantean su despedida de este lunes José María Luna socio de Luna y Sevilla asesores patrimoniales mil gracias José María cuídate y hasta la semana que viene hasta la semana que viene muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!